Entonces, voy a hablarles de los regímenes del niño, y esto tiene que ver más directamente con el trabajo de investigación que hemos estado desarrollando nosotros. Entonces, para entender un poco mejor de qué estamos hablando, si nosotros graficamos acá los datos de los índices del niño 1 más 2 versus niño 3, 4, digamos, promedio para el periodo de verano, diciembre, febrero, nosotros tenemos que engendrarle una relación positiva, es decir, cuando el niño 1 más 2, 1 más 2 es mayor, el niño 3, 4 también es mayor, es lo que llamamos una correlación positiva, y eso es básicamente lo que vimos anteriormente en las series, las series se parecen, donde será positivo una, la positiva la otra, lo que sí, si ahora intentamos cuantificar un poco mejor, bueno, aquí, evaluar la relación entre ambas, vemos que si bien es positiva, se puede ajustar una línea así, pero estos dos de acá saltan un poco con una pendiente un poco ligeramente diferente. Quizás ahí no es tan obvio, pero si en lugar de usar estos dos índices, utilizamos los índices que nosotros introdujimos, que son el E y C, que no están correlacionados, es decir, que no tienen esa relación casi lineal, lo que vemos ahora es que estos dos realmente saltan. Aquí la relación entre el índice C y el índice E, podríamos decir que es lineal en esta dirección, pero esto de acá es prácticamente ortogonal, es decir, perpendicular. Aquí podemos boquejar un poco esas relaciones. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ok, ya, esto, cuando el niño se vuelve más intenso, parece que el patrón cambia, es decir, la relación entre los dos índices, o los, este, tanto ahí ese, como el niño 3, 4, el niño más 2, es diferente. Pero además, la magnitud es mucho mayor y pareciera que hubiera una, un salto ahí. Es decir, entre acá y acá hay un vacío, aparentemente. Entonces nosotros nos preguntamos si es que ese vacío es la señal de algo más, algo más profundo, de repente que estos dos son los que están desconectados de una manera más fundamental, hablando de los mecanismos físicos. El problema es que cuando nosotros usamos datos observacionales, que solamente hay dos eventos, no podemos hacer estadísticas. Con dos eventos no se puede realmente decir, no se puede generalizar y decir que sí, efectivamente, estos son diferentes, porque de repente si hubiéramos tenido unos 100 años más de datos, hubiéramos tenido un el tratado, un el tratado, un el tratado y otro por acá. De repente esto podría ser un problema simplemente en la muestra estadísticamente pequeña. Entonces, y eso no hay mucho que hacer al respecto. Salvo que logremos encontrar indicadores para el climático, por ejemplo, de este tipo de variables que nos extiendan unos 100 años más o más. Es difícil que podamos analizar esto solamente usando datos nacionales. Entonces, lo que con mi colega, Igor Jowit, hicimos fue analizar una simulación. Una simulación utilizando un modelo numérico. Entonces, un modelo numérico con un modelo climático numérico, lo que hace es representar las ecuaciones de la física del océano y la atmósfera sobre todo el planeta. Lo discretiza, es decir, lo secciona en pedacitos, porque no puede trabajar literalmente sobre todo el planeta, sino tiene que simplificar el cálculo. Entonces, típicamente, trabajo con cuadraditos de unos 100 kilómetros de lado. Y por lo mismo, también, esa limitación de 100 kilómetros responde a un compromiso que hay entre qué tan fino queremos nosotros el detalle con cuánta potencia y cómputo tenemos. Entonces, por eso 100 kilómetros es más o menos lo típico. Y hay procesos que se quedan cortos. Es decir, con 100 kilómetros no son capaces de ser representados correctamente, como, por ejemplo, la turbulencia en la atmósfera o las tormentas. Las tormentas pueden tener escalas quizás de 100 metros. Pero, sin embargo, son clave, como mencioné, para mover la atmósfera. Y la turbulencia es clave para transferirla de lo que pasa en la superficie hacia la atmósfera. Entonces, estos son representados de una manera aproximada en los modelos. Y esas aproximaciones le llamamos la parametrización en físicas. Entonces, nosotros tenemos que los modelos tienen, son aproximadas a posiciones numéricas relacionadas a las ecuaciones de la física, pero con algunas aproximaciones que no son totalmente basadas en principios fundamentales en la física, sino son aproximaciones empíricas. Y eso, ambos son puntos débiles de los modelos que hay que siempre tener en consideración. Con esa salvedad, haciendo ahora el análisis de, nuevamente, en el plano E versus C, pero está solamente limitándonos a eventos del niño, tenemos, nuevamente, que los observados, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, que están bastante alejados de todos los demás eventos del niño. Pero, además, no sé si pueden ver ahí los puntitos más claros, son los resultados de la simulación. Entonces, lo que, ya usando técnicas estadísticas de clúster, se han separado en dos, dos clases, dos grupos, los azules y los rojos, que nosotros le estamos llamando, digamos, el extraordinario versus el débil apuerto. Entonces, según el modelo, este modelo de CM2.1, lo que hemos identificado es que todos estos aquí corresponden a un grupo, y todos estos ahí corresponden a otro grupo. Y no solamente sesionales, sino también aquí en los contores, lo que estamos mostrando es la distribución de probabilidades. Es decir, es una especie de cuantificación de cuántos eventos han caído en determinadas regiones de este espacio. Y nosotros tenemos que, esa distribución probabilidad tiene dos máximos, uno acá, uno allá. Entonces, esto sugiere, particularmente porque hay un mínimo acá, entre estos dos, que se puede realmente hablar de dos grupos, que si bien no son totalmente separados, si tienen una cierta separación, que permite a nosotros identificar como si fueran dos poblaciones dentro de esta gran población. Entonces, nosotros con esto hemos propuesto que existen dos regímenes del niño, el extraordinario y el débil. Y bueno, el moderado y la fuerte. Entonces, ahora, un cuestionamiento obvio podría ser, pero ¿hasta qué punto de cómo creer el modelo? Estamos hablando de un modelo. Datos operacionales siguen siendo los mismos que hemos visto hace un rato. Entonces, ¿hasta qué punto lo que resulta del modelo puede ser relevante a la realidad? Y eso lo podemos sacar más confianza en el modelo simplemente mirando, ya no un par de índices en un instante del tiempo, sino mirando la evolución típica de los eventos en niños extraordinarios en este modelo versus la realidad. Y aquí tenemos una serie de indicadores de diferentes tipos. Empezando con el C y el E, o sea, la temperatura de la superficie en el este versus en el centro. Tenemos el contenido de calor, que sería básicamente en promedio qué tan profunda es la termoclina en todo el básico territorial, o sea, si está más alto o si está más abajo, versus la inclinación de la termoclina, que es si está así o si está así. Y además tenemos los vientos en el Pacífico Central y el viento del Pacífico Oriental. Hay más indicadores que simplemente no he incluido acá, pero aquí lo importante es ver que las líneas rojas y azul, que son los eventos observados en el 723 y el 728, cuadran bastante bien dentro de las simulaciones que salen del modelo. Entonces, esto para ser más continuativo, estas líneas negras, lo que nos dan son los presentiles de los diferentes eventos del niño en el modelo, empezando de 10% acá, 90% acá. Es decir, entre este contorno y este contorno acá, está el 80% de los eventos del niño en el modelo. Entonces, en que las observaciones cuadren dentro de esas dos, quiere decir que el niño extraordinario que está por el modelo es bastante cercano al observador. Entonces, acá ya podemos ver un poco más el detalle de cómo es que un evento del niño extraordinario evoluciona. Típicamente, entonces, empieza con un calentamiento en el Pacífico Central. Tiene un calentamiento en el Pacífico Central, no exclusivamente. También tiene más contenido de calor en el Pacífico, en la línea cotaria, perdón. Y luego, bueno, también tiene un viento del oeste en el Pacífico Central, que luego lleva al calentamiento en el este, a la mitad de la hemoclina, y a una amplificación de mil kilómetros en el Pacífico Central. Podemos ver acá los años, digamos que esto sería enero, julio del 98, esto sería enero, julio del 97. Entonces, tiende a haber esa progresión entre caliente en el centro, caliente en el este, y luego un abrupto enfriamiento en el centro, asociado también a un abrupto en reducción de la profundidad del termoplego. Entonces, esa secuencia, creemos que es clave para nosotros para entender cómo es que funciona este sistema, este fenómeno en particular. Y bueno, todavía estamos trabajando en intentar modelarlo ya de una manera un poco más simplificada, para poder establecer un modelo teórico de cómo es que realmente se comporta el evento. Porque por lo pronto, todavía está un poco descriptiva, digamos, el objetivo del análisis. Lo que sí, intentando encontrar por qué, qué cosas lo que explicaría tanto en las operaciones como el modelo, la existencia de estos dos regímenes bien distinguidos del niño, extraordinario, y todos los demás, analizando diferentes posibilidades, llegamos a una alternativa que creemos que es la más viable. Y es que, si nosotros consideramos cómo responden los vientos, digamos, del viento del oeste al calentamiento acá en el este, esa respuesta no es uniforme, digamos, conforme el calentamiento aumenta, sino que, por ejemplo, acá, o acá, en el este del viento, conforme va aumentando la temperatura en el este, llega un punto donde la respuesta del viento se vuelve más pronunciada. Es decir, es una respuesta amplificada. Y eso significa que cuando el índice E excede alrededor de 1.5, 1.6, la retroalimentación que obtiene del viento es mayor, casi más de tres veces mayor que lo que tenía para temperaturas navajas. Es decir, digamos que tenemos un evento en línea que está iniciando, estamos en E igual a cero, todavía no se calentaba el este. Empieza a calentarse y el viento empieza a responder, a proporcionar el calentamiento acá a lo largo de esta línea, el viento está aumentando acá. Pero cuando excedemos este valor, de pronto seguimos calentando pero el viento ahora responde mucho más rápido. Entonces eso permite que el crecimiento sea acelerado. Y eso podría llevar a que el evento del niño pase de ser un evento moderado, fuerte a un evento extraordinario. Entonces este tema es clave porque ahora tenemos identificado un indicador que normalmente no se considera a la hora de hacer evaluación del niño. Digamos, si existe una temperatura crítica por encima en la cual la amplificación, el proceso de retroalimentación es mayor, entonces es importante no solamente ver la anomalía, como hablamos en la equipe de Zaragoza Norte, sino la temperatura absoluta. Porque la temperatura crítica atrás estaría asociado al mismo proceso de que por encima de ciertas temperaturas es cuando recién empieza la convección. Eso quiere decir que la anomalía, si bien uno en un modelo puede calcularla quitándole su promedio climatológico, el promedio climatológico en los modelos normalmente no es el real. Normalmente pueden tener errores sistemáticos porque puede ser el modelo más caliente, puede ser el modelo más frío que lo real. Pero cuando uno dice bueno, pero quitándole una corrección, la corrección entonces no hay problema. La cuestión es que si depende de la temperatura absoluta del proceso del niño entonces esa corrección no va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que buscar una manera más inteligente digamos en la corrección. Bueno, ahora voy a pasar a la velocidad de la velocidad. tanto el viento del oeste como la velocidad le estamos hablando sobre esta cajita de clave. Ambos seguían la respuesta al calentamiento de la velocidad. Entonces el comportamiento es bastante similar entre ambos. Incluso la proporcionalidad entre un rango bajo y un rango alto del calentamiento es también el orden 3. Esa es la amplificación. Entonces una confianza de que lo que estamos viendo es justamente lo que mencionamos que la convección la lluvia es la que media digamos entre la atmósfera y el océano.